Estamos de regreso en Hola, California, y fíjense que se encuentra con nosotros Raquel Guerra, quien es presidenta de Busca la Paz Worldwide AC, y también está con nosotros Márgara Cortés, quien es vicepresidenta de esta misma asociación. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Platíquenos sobre, primeramente sobre la fundación, y ya después nos vamos un poquito más sobre este Día Internacional de la Paz. Porque nos traen una de noticias, que qué bárbaras, qué gusto recibirlos por acá. Cuéntenos. Muchas gracias. Bueno, nosotros nacemos hace 12 años con esta inquietud de empezar a promover una cultura de paz en la sociedad. La paz siempre es como malentendida, siempre pensamos que es un tema relacionado forzosamente con el tema de la violencia, y aquí se trata también de impulsar las cosas positivas y hermosas que la paz trae consigo, ¿no? De entrada, el Día Internacional de la Paz es un muy buen pretexto para celebrar estas bondades que tiene la paz, ¿no? Como el diálogo, la solidaridad, la compasión, ¿no? Darnos cuenta que la paz es artesanal, como dice el Papa Francisco, que es un gran líder de paz. Es artesanal y la tenemos que construir entre todos, ¿no? Nosotros, como asociación civil, entendemos que también la sociedad civil tiene un rol que jugar, ¿no? Y ese rol es que también somos constructores de paz, no podemos esperar que alguien más la construya por nosotros, ¿no? Y, bueno, básicamente es lo que hemos hecho a través de la asociación, a través de conciertos, de discos, de conferencias, y pensamos que el arte es un muy buen como medio para promover la paz y despertar los sentidos, ¿no? Conmover a las personas para este acto de reflexión. Muchas veces puedes hablar y hablar, pero muchas veces cuando ves algo que habla por sí mismo, como una de estas fotografías de esta exposición que vamos a tener de universos paralelos, yo creo que hablan por sí mismas, ¿no? Eso, sobre todo, ¿no? El que a veces, como mencionas, escucharlo no es lo mismo que ya visualizarlo y de alguna forma tener como esta exposición, pues, te llega un poquito más. ¿De qué manera se va a presentar? ¿Cómo es que va a estar desarrollado? Pues, lo más padre es que va a ser directo en el muro, que para nosotros el muro, pues, es un símbolo tremendo de la división que hay en este mundo que no debería existir, ¿no? Lo maravilloso de la locación de, será una exposición en playas de Tijuana, y ahí es como muy gráfico que el muro se va hacia el mar, y tú ves en el mar no puedes dividir, en el cielo no lo puedes dividir. Entonces, es como muy gráfico para nosotros el hecho de que no deberían existir estas vallas y fronteras entre una humanidad que cada vez es más global y más, se supondría que tendría que ser más pacífica y etcétera, ¿no? Entonces, va a ser ahí, es esta exposición, Universos Paralelos de Ugur Galencus, que es un artista turco que hace estas dualidades entre el privilegio y los refugiados y la gente que sufre. Y nosotros nos estamos enfocando, en su obra hay muchas obras de niños, nos estamos enfocando ahorita en estas fotografías que hablan de una niña, es muy sufrida, tremenda, la verdad, tremenda, tremenda, porque los niños de Occidente tenemos, te digo, muchos privilegios, y pues sí, hay mucho sufrimiento, y nosotros queremos hacer esa conciencia y esa reflexión en la sociedad para que veamos en qué podemos participar, no nada más mirar, sino ver cómo podemos ayudar a estos refugiados, cómo podemos darles esa paz que necesitan. ¿De qué manera le aportamos algo? Exactamente. ¿Cómo fue el hecho de traer a este fotógrafo tan importante a la región? Porque a final de cuentas es alguien que lo vemos mucho en redes sociales, pero ya tenerlo aquí cercano y que hayan podido traerlo y que se vaya a poder presentar en una de las fronteras más visitadas y más significativas del mundo. Bueno, vamos a traer su obra. Sí, claro, claro. Él vendría más adelante, si es que, bueno, es que también son tomas como de logística y así, ¿no? Pero, pues con muchísimo trabajo, ponernos en contacto con la representante, buscarlo en Estambul, porque es turco, que no estuviera confianza, que viera lo importante de la región, le interesó muchísimo la región, evidentemente. El muro fronterizo México-Estados Unidos es muy famoso, de alguna manera conocido en todo el mundo. Entonces, que su obra pudiera aportar el mensaje que él también trae, porque él trae un mensaje de paz. Él no quiere, él lo hizo porque cuando vio al primer niño refugiado que estaba muerto y que hizo un collage de esa primera foto, él no quiere ver más sufrimiento, él quiere aportar algo para que hacer precisamente esa reflexión, reflexión, pero reflexión para que nos ponga la acción, para que hagamos algo en concreto. Y no es solo ayudar al que está sufriendo. Yo creo que nosotros como sociedad no nos damos cuenta que al ayudar nosotros nos ayudamos también nosotros mismos. No hay mejor manera de ser feliz o de sentirte pleno cuando sientes que tu vida le aporta algo a otros. Entonces, es como un ejercicio que nos da mucho miedo a veces ejercer, pero la realidad es esa, como decíamos, cuando era chiquita es más bonito el dar que recibir. Y es real, es real. Entonces, pero estamos como en una época de indiferencia o de decepción o de vanidad muchas veces. Nos vemos mucho al espejo. Yo creo que la selfie nos ayuda mucho a eso, a ser muy egoístas porque nomás soy yo, cómo me veo yo y no puedo ver al otro lado. Entonces, es un acto de reflexión. Es un día muy especial, el 21 de septiembre, que también, por otro lado, Peace One Day, que es una organización británica, que de hecho han tenido participación aquí con unas caminatas en otros años, con Peace One Day, que es esta organización británica del fundador de Jeremy Gilley, que hace un trabajo espectacular con el Día Internacional de la Paz, porque gracias a él se pudo nombrar un día fijo desde hace 25 años, que es el 21 de septiembre. Y cada año hacen, en todo el mundo se hacen eventos en torno a la paz. Y ver esa gama de expresiones artísticas y de lo que sea en torno a la paz es muy bonito. De hecho, ellos han parado la guerra en Afganistán para poder dar vacunas a los niños. O sea, el día funciona. Y nos han invitado a nosotros, o sea, a la región, a Tijuana, a que van a tener una transmisión mundial de 14 horas de diferentes países del mundo y la parte de México, pues nos va a tocar a nosotros. Entonces, yo creo que esa parte de querer mandar este mensaje es para todos los que vivimos en esta región, para todos los que viven en este país. Yo creo que es un buen mensaje de paz. Y yo creo que no lo debemos desaprovechar. Es lo que queremos decir. No lo desaprovechemos, Tijuana, por favor. Es una ventana para poder dar una nota positiva. Es una ventana para podernos ser más solidarios, ¿no? Y digo, a veces, muchas veces la gente no entiende, pero es muy importante hacer a la paz presente en nuestras vidas. Eso sobre todo. Porque de alguna forma dices, sí, estamos en el yo, yo, yo. Y no damos y nada más somos nosotros. Pero sí, aportarle a alguien más nos llena. Y es algo que nos hace mucha falta experimentar para que puedan ver que realmente sí les retribuye muchísimo. ¿Cómo va a ser el programa? ¿A qué hora comienza? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Cómo va a ser? Va a empezar a las 5 de la tarde. Están todos invitados, todo Tijuana, todo México. Y, bueno, como decimos de esa transmisión internacional, pues todo el mundo. Y va a ser en el Faro de Playas de Tijuana, donde les decimos que está la división, que no hay división en el mar y en el cielo. Es a las 5 y se van a develar estas, son 30 fotografías. Uy, wow. Sí, muchas. Sí. En un formato espectacular, donde en cada una podemos hacer una reflexión maravillosa, la verdad. ¿Cómo pudiéramos aportar nosotros como sociedad a ustedes como fundación? Porque si bien sí sería ir a este importante evento, tener más presente y más conciencia de todo lo que pudiéramos llegar a hacer. Pero directamente, ¿de qué otra manera pudiéramos aportarles a ustedes? Pues tenemos también un plan. Si alguien quiere, va a estar dos meses la exposición, primero Dios. ¿Se va a quedar ahí en los dos meses? Va a estar ahí y va a estar itinerante también en otros lados para que llegue a los más lugares posibles. Entonces, evidentemente, todo cuesta. Entonces, si alguien quisiera hacer un donativo para Busca la Paz, en la página de Busca la Paz de Facebook, ahí están todos los datos. Y si alguien quisiera apadrinar una fotografía, estaría buenísimo porque se pone el nombre de la familia o de la empresa. Entonces, sería padrísimo porque es la manera que entre todos hacemos que este llamado a la paz, porque así se llama el evento, Universos Paralelos, un llamado a la paz. Que todo este llamado a la paz realmente sea de muchas voces de esta región, ¿no? Claro. Recuérdenos entonces la fecha, la hora de sus redes sociales para podernos contactar. Mañana, 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, en el Faro de Playas de Tijuana, a las 5 de la tarde en la cita y todos están invitados. Excelentísimo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, pero gracias a ustedes. Qué bueno y qué bonito mensaje están tratando de transmitir. Y ojalá que llegue a todo el mundo y con esta transmisión también muchísimas felicidades por haberlo conseguido y que Tijuana quede presente dentro de esta paz que estamos buscando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Márgara Cortés y Raquel Guerra, vicepresidenta y presidenta de Busca la Paz Worldwide. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y con esto hacemos pausa comercial y regreso.